Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Es bueno ser el último del día. Bueno, en esta presentación lo que tratamos es de responder una pregunta muy básica. ¿Cómo es para adelante? ¿Dijiste que se apretara acá? Grandote. Ahora sí. Va. Es tratar de responder una pregunta muy básica, que es ¿cuánta materia está perdiendo el cinturón de asteroides? Si nosotros podemos dar una respuesta a eso, bueno, es interesante, porque vamos a saber, si pierde mucha materia, entonces la vida del cinturón de asteroides va a ser corta con respecto a la vida del sistema solar. Si pierde mucha materia. Si pierde poca materia, entonces puede durar indefinidamente, por lo menos mientras dure el sistema solar. Entonces tiene su interés tratar de responder esta pregunta. Bueno, vamos a poder, si podemos, hacer una estimación razonable. Bueno, entonces, nosotros indirectamente sabemos que del cinturón de asteroides están saliendo cuerpos que se escapan. Por ejemplo, son los neos, que acá son estudiados por muchos de ustedes. Entonces, la población de neos, hay una parte que viene del cinturón de asteroides interior y medio, que está representado en esta parte acá, hasta la resonancia 5.2. Y hay, ustedes ven, regiones que concentran muchos de los asteroides que salen, que se van a convertir en cruzadores de Marte y finalmente en neos. Esas son las zonas de Hangarias, Fosí. Fosí, acá está el cinturón principal de alta inclinación y de baja inclinación, y acá está la resonancia secular NUS6. Entonces, sabemos que fragmentos que se producen en colisiones van hacia zonas dinámicamente inestables y de ahí entonces escapan, convirtiéndose finalmente en neos. La mayoría de esos objetos van a terminar chocando con el sol. Después hay otras partes que escapan de la región del cinturón de asteroides exterior, que lo vamos a ver después. Bueno, entonces, vamos entonces a ver cómo podemos hacer una estimación de cuánta masa representa en esos neos que escapan. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, estos son la distribución de magnitudes absolutas, que es un proxy de tamaños de los objetos, que puede ser ajustado por más o menos por una distribución lineal, pero realmente son como la pendiente cambia, se puede decir que en este caso que son como cuatro. Y para objetos que son de magnitudes absolutas menores de 13, ya no se puede ajustar ninguna curva, son muy pocos. Y ahí podemos hacer una estimación del número, que son más o menos un objeto, tenemos que hay un objeto mayor de 10 kilómetros, con una frecuencia de cada 10 millones de años. Bueno, entonces tenemos como cuatro rangos definidos, donde podemos ajustar pendientes, que nosotros lo vemos acá. Y bueno, entonces podemos ir a los resultados, ¿no? Bueno, entonces podemos pasar de una distribución de magnitudes absolutas a tamaños, como lo ven acá arriba, y de tamaños podemos pasar, eso da una distribución de tipo potencial, una distribución cumulativa de tamaño de tipo potencial, podemos ir de una distribución de masas, y con la distribución de masas nosotros podemos calcular finalmente la masa total dentro de un cierto rango M1, M2. Bueno, entonces ahí tenemos los resultados, tenemos acá las masas calculadas dentro de cada rango, ven ustedes que dentro del rango de magnitudes absolutas 13, 16, es donde tenemos la mayor cantidad de masa que concentran los NEOs, que, bueno, que nosotros observamos ahora. Es mayor que incluso los NEOs más grandes, y que los otros NEOs más chicos, a pesar de que son mucho más. Entonces podemos hacer un cálculo, finalmente, de toda la masa que hay contenida en NEOs, que, como dijimos, vienen de la parte interior y media del cinturón de asteroides, que es este valor acá. Y ahora podemos ir, entonces, a calcular la vida dinámica de esas poblaciones. Se suele dar una vida dinámica promedio para los NEOs, pero en realidad los NEOs que provienen de las distintas zonas hangarias, hangarias, la de la resonancia secular NU6, FOSI, y de la resonancia de movimiento medio 3.1, tienen distintas vidas dinámicas. Entonces nosotros, en realidad, lo que tenemos es un promedio de todas estas vidas dinámicas distintas, que da más o menos para toda la población de NEOs un ponderado unos 6.3 millones de años. Si nosotros, entonces, dividimos la masa que tienen todos los NEOs, la masa total de todos los NEOs, la dividimos por el tiempo de vida media, nosotros vamos a tener cuánta masa se pierde de materia que está viniendo de la zona interior y media del cinturón de asteroides. Bueno, y ahora vamos a la parte del cinturón exterior. Entonces, ahí no tenemos tan buenos estudios porque no hay buenas observaciones. Esa población que escapa del cinturón exterior va a ir hacia la zona de Júpiter y va a ser ayectada y muchos de ellos no van siquiera a llegar a ser NEOs en algún momento. Y algunos van a ser NEOs, pero por periodos muy breves. Pero podemos hacer algunas estimaciones o hay autores que han hecho algunas estimaciones. Vamos ahora a presentar algunas de ellas. Por ejemplo, Vodtke y colegas han hecho una estimación de cuánto representan esa población de objetos que escapan de la parte exterior del cinturón y da un valor que anda mayor, disculpen, que anda mayor de 4, como ven ustedes acá. Ahora, hay un trabajo bastante reciente de Nesbony y Roy, aquí presente, que ellos también han hecho un modelo de la evolución del cinturón de asteroides, empezando con una población primordial que es 100 veces mayor que la actual, lo han hecho evolucionar y encuentran entonces que de la población de objetos de asteroides mayores de 10 kilómetros, prácticamente hay un factor de 5 que escapan con semiejes mayores, mayores que este valor, que con respecto a este otro valor. Y finalmente nosotros hemos hecho alguna estimación basados en los cruzadores de Marte con semiejes mayores, menores de 2,9 unidades astronómicas y mayores, o sea, se ha perteneciente esa población del cinturón exterior. Y comparamos la vida media dinámica de una y otra población, y eso da, si tomamos la población más restricta y por lo tanto más completa, de objetos con magnitudes absolutas menores de 15, una relación entre la población del cinturón asteroide y del cinturón interior y medio de 4,7. Tomamos entonces como que la población que escapa del cinturón exterior es 5 veces mayor que la que escapa del cinturón interior y medio. Entonces nosotros tenemos una población total que escapa, que es este valor acá. Bueno, muy bien. Eso es parte de la materia que escapa del cinturón. ¿Por qué? Porque además de los objetos macroscópicos que escapan, también están el polvo que se produce, porque el cinturón de asteroides es como un gran recinto, como un molino que tritura, tritura los asteroides, hasta convertirlos en polvo. El polvo finalmente es producido, es incorporado a la nube zodiacal. Y se pierde entonces de esa forma y es expulsado por las fuerzas asociadas a la radiación solar, el efecto de Poindin-Robertson y la presión de la radiación. Muy bien. Entonces, se puede hacer una estimación de cuánto polvo se pierde bajo la forma de... cuánta materia se pierde bajo la forma de polvo, teniendo en cuenta cuál es la población, perdón, cuál es la población que hay, la masa de la nube zodiacal, que está acá arriba. Y de ahí entonces, podemos hacer una estimación de cuánta materia, o sea, de la vida media de la nube zodiacal, y de cuánta materia hay que entregar a la nube zodiacal para mantenerla en estado estacionario, que sería, hay que inyectar una masa de 5 o 10 toneladas por segundo para mantener la nube zodiacal. Bueno, entonces, eso estaría todo bien y de ahí tendríamos cuánta masa se escapa del cinturón de asteroides como polvo si toda la nube zodiacal fuera, proveniera de polvo de asteroides. Pero en realidad, solo una parte proviene de polvo de asteroides, u otra parte es de cometas, y la mayor, entonces hay un factor F que es la parte que proviene de asteroides que interviene como incógnita. Nosotros no sabemos realmente cuánto de ese polvo en la nube zodiacal proviene de los asteroides o de los cometas. Muy bien, entonces, lo que podemos hacer nosotros es calcular la masa total que se pierde, que va a tener esa incógnita que va a ser el factor F acá, que es la fracción de masa que va, que hay en la nube zodiacal que proviene de los asteroides mismos, y de ahí podemos sacar cuánta masa, entonces, en términos relativos, se está escapando de la... de la cinturón de asteroides, que es este valor acá. Y acá, para acá, tomamos un valor canónico para la fracción de la nube zodiacal que proviene de asteroides, del 20%. Bueno, es interesante el resultado. ¿Qué representa esto? Bueno, nosotros podemos hacer ahora llevar, hacer una extrapolación hacia el pasado y ver cuánta masa representa en pérdida, por ejemplo, en los últimos 3, 4 billones de años. Gran parte de la vida del sistema solar. En este lugar, sabemos que la pérdida de masa va a ser proporcional al número de colisiones que se producen, porque son las colisiones finalmente entre los asteroides las que provocan la pérdida de masa. Si nosotros asumimos para los objetos una masa media, que lo podemos hacer porque es un valor que no va a variar mucho a través de los miles de millones de años, vamos a tener una relación, una ecuación diferencial para masas. Y de ahí sacamos entonces cómo va a ir variando la masa en función del tiempo, que va a ser una función también de la pérdida de masa actual, la pérdida relativa de masa actual. Y ahí entonces también vamos a poder calcular la tasa de pérdida de masa en función del tiempo. y de ahí estas curvas acá. Como ustedes ven con la pérdida actual para distintos valores razonables de F, o sea, ese factor parámetro que no conocemos, las pérdidas de masa van a dar una variación muy moderada de la masa y de la pérdida de masa del cinturón de asteroides pequeño a lo largo de los últimos 3.5 billones de años. Bueno, eso parece que coincidiera con registros paleontológicos de impactos. Sería interesante ver por qué este valor tiene una incertidumbre, una de ellas es el valor de F. ¿Qué pasaría si ese valor variara? Si variara, fuera un valor menor que el que nosotros calculamos, no pasaría nada porque eso sería más achatado. Pero, ¿qué pasaría si fuera un poco mayor? Vamos a suponer que fuera un factor 2 o 3. Vean ustedes que cambiarían bastante los resultados. Vean ustedes qué pasaría en el pasado. Los valores se van, se disparan hacia arriba. Y eso podría estar de acuerdo con que 3.5 billones de años atrás cambió la curvatura, la pérdida de masa del cinturón de asteroides de una población que era dos órdenes de magnitud mayor, por lo menos, a una población que se fue estabilizando hacia los valores actuales. Así que, entonces, es muy importante poder deducir, estimar lo mejor que se puede la pérdida de masa presente porque eso va a definir cómo va a ser toda la pérdida de masa en el pasado y en el futuro, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Vamos a comenzar con las preguntas que ya hay por ahí. Muy interesante la charla y me preguntaba si procesos de spattering, de pulverización de la superficie debido a la radiación solar y también rayos cósmicos pueden contribuir también a pulverizar estos asteroides y si ese efecto es importante o no o si se puede tomar en cuenta como un efecto de segundo orden también para el cálculo. Mira, yo calculo, no he calculado eso, pero me parece que frente a colisiones directas es de segundo o tercer orden. Claro, pero el spattering está sucediendo todo el tiempo, las colisiones son menos frecuentes. Sí, pero creo que lo... Habría que estimarlo, me parece que es muy poco, la tasa de pérdida de masa por spattering es muy pequeña. De todas maneras, se podría calcular para ver cuánto representa eso. Y una última pregunta corta. El bombardeo tardío masivo, de pronto, el intercambio en el modelo de Niza, el intercambio de la órbita de Urano y Neptuno, ¿pudo también influir en el pasado, digamos, en la tasa de fragmentación de esos asteroides? Sí, mira, yo soy de la escuela que trato de evitar los modelos de Niza, el light heavy bombardment, porque me parece que son modas que después pueden pasar. Entonces, trato de partir de cosas con los pies en la tierra, trato de moverme, ¿no? Por eso, en vez de calcular desde el origen para acá, la evolución de la masa del cinturón de asteroides, he tratado de proceder al revés, desde el presente para atrás a ver cómo ha sido la variación de la masa. Sí, no, de todas, muy linda charla, Julio, de todas maneras, en relación al comentario que hizo Mario, igual creo que tus predicciones van hasta la época del light heavy bombardment, o sea, más atrás, es un poco medio difícil usar los valores actuales como para intentar extrapolar, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, para esto tenés que usar una arquitectura del sistema solar con el cinturón ya estable, ya estable, como la actual. Incluso la masa media, ¿no?, que yo uso para los asteroides, si cambia todo, esa masa media va a ser una variable del tiempo y no sirven las ecuaciones. Julio, en lo que vos planteabas inicialmente estabas considerando principalmente la contribución de dos poblaciones, la población de objetos, digamos, de cientos de metros o hasta kilómetros y después la población de partículas de polvo milimétricas o micrométricas. Para abajo, sí. ¿Queda en el medio una población de objetos métricos que lo que se vio con DART y con las, tanto las observaciones del momento del impacto con Licia Cube o con, o después observaciones con la HCT, es que hay, digo, este tipo de colisiones producen un considerable número de objetos métricos. que van a tener una dinámica que, digo, hay que ver todavía cómo es la dinámica en escala de tiempo de millones de años, pero es bastante estable, digamos. O sea, esos números en la medida que hubiera una población de objetos métricos considerable, podría cambiar, o sea, podría ser otro factor más a contribuir. mirá, yo he hecho el cálculo así para ver, para chequear un poco qué pasaba con ese hueco, de calcular la población de mini, mini asteroides entre magnitud absoluta 30 y 46. Al llegar a 46 voy a asteroides milimétricos. a menos que uno considerara que la curva de la distribución va con una pendiente altísima, mucho más que cualquiera de los valores hallados en cualquier población de objetos en el sistema solar, haciendo una extrapolación así, la masa total que da es pequeña, no le agrega demasiado a la masa total de la pérdida que tengo acá. O sea, porque uno agrega muchísimas partículas, sí, agrega un número de 10 a las 18 partículas, es asombroso el número, pero en masa no representa mucho. ¿Alguna otra pregunta? Por acá me pareció, ¿no? Bueno, le damos las gracias nuevamente a Julia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!